Música Siempre una escuela más, un desafío nuevo. Música Ha sido una experiencia única e inolvidable, o sea, jamás nos imaginamos que íbamos a poder estar aquí. Y yo especialmente le quiero dar gracias al senador Basualdo, que es quien nos ha traído. Música Nos llena el alma de ver tantas cosas lindas que tiene la Argentina para mostrar que es algo inolvidable el momento. Música Una visita de estas características es el sueño de todo docente de historia. Música Para ellos es muy importante y para nosotros también. Ellos están muy contentos y nosotros creo que más contentos todavía que ellos. Música En Casa Rosada tuvimos una visita sorpresa especial, que fue el jefe de gabinete y el secretario general de la presidencia. Para los chicos, para nosotros, que el jefe de gabinete y el secretario general de la presidencia los saludaran, para ellos es algo que es impensado y para mí un gusto compartir con ellos. Música La mayoría por lo menos no había conocido el avión, primera vez que subían en un avión, primera vez que subían en un subte, pero sobre todo poder ver la catedral, la tumba San Martín, poder estar en la Casa Rosada, donde se toman las decisiones, en el Congreso, donde se hacen las leyes. Y nos ha llevado a la Casa Rosada, al Cabildo y hoy estamos acá en el Congreso. Lo que más nos interesaba era ver cómo se forman los lugares en los que se hacen las leyes y bueno, y gracias al senador lo pudimos hacer. Música Nosotros hemos hecho este proyecto referido a los 200 años de la gesta sanmartiniana, ya que San Juan, digamos, es un pilar, fue un pilar muy importante dentro de la gesta sanmartiniana. Y hemos vivido el proceso histórico como si estuviésemos en vivo. La verdad que lo tenemos ahí arriba a San Martín como un gran maestro y el legado que dejó bastante firme y lo tenemos ahí siempre presente. Yo lo viví muy bien y la verdad que gracias a todo se puede lograr muchas cosas y fue un momento lindo y agradezco estar acá, lo viví muy bien. Hacemos representación a grandes héroes de la Argentina, digamos, como José de San Martín, Sarmiento, Yrigoyen, Perón. Y es algo que ya veníamos trabajando de hace mucho y se nos dio hacerlo acá y una alegría inmensa por hacerlo acá y más en el Senado que una experiencia única que nos llevamos. Y nos gustó muchísimo, nos llevamos una experiencia única y que esperamos que las demás generaciones, o sea, los demás chicos que siguen a nosotros puedan también hacerla.